Música Hermanos, nuestro Aiyú no va a desaparecer Por eso ustedes han venido aquí a acompañar a nuestras autoridades A la empresa que va a construir este surtidor Que va a beneficiar a nuestros hermanos mineros A los productores de quinoa, como ha dicho nuestro hermano Y a todos nosotros Por eso hemos venido a acompañarnos aquí A encontrarnos Porque somos de una sola tama Y este proceso es para volver a nuestro muño Por muño nos manejamos, todos somos iguales No discriminamos Y todos aprendemos a gobernar Queremos el poder del pueblo, de nuestros Aiyú no buscamos el poder de una sola persona Trabajamos para la comunidad No trabajamos para una sola persona Porque no somos individualistas El muño hermanos Nos está diciendo Que los recursos naturales La economía, la plata No puede concentrarse En manos de unos cuantos Tienen que circulan Tienen que circulan Tienen que circulan Se tienen que redistribuir Pero no solamente la economía se tiene que redistribuir Sino el poder también Se tiene que redistribuir No puede quedarse en manos de unos cuantos Un hermano decía Nosotros apoyamos Nosotros apoyamos el proceso de cambio Hermanos 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 El proceso de cambio es de ustedes El proceso de cambio es de nuestros pueblos De los quechos, de los aimaras De los mineros, de los maestros El proceso de cambio es patrimonio Del pueblo boliviano Y tenemos que fortalecernos cada vez Para defender nuestros recursos naturales Nuestro litio Quieren dividirlos porque nos quieren robar Nuestros textiles Nos quieren robar Nuestro amullo Nos quieren robar Nuestro salar Nuestro litio Nos quieren robar Hasta nuestra música Nos quieren robar Hasta nuestro tocó Nos quieren robar Y tenemos que organizarnos Para defender nuestros recursos naturales Para defender la unidad Hermanos Tenemos tantas demandas Tantas necesidades Que no han sido atendidas en el pasado Poco a poco Nos estamos levantando Y escuchando al pueblo hermanos Estamos llevando adelante Reciban un saludo hermanos De nuestro hermano Presidente Luis Arce El presidente Luis Arce hermanos Tiene mucho cariño para su pueblo Él tiene mucho respeto Admiración a todos ustedes Hermanos Hermanos Este nuestro proceso de cambio Es irreversible Ya no nos van a engañar más Y las bases no vamos a permitir Que nos debidan a nuestros pueblos hermanos Calla de nuestros años Calla de Coroma Calla de nuestras autoridades 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 Calla de nuestras autoridades